El rico ahí, toma, a comer eso Coge eso, coge eso y saldamos para adentro Descarga, compañero, hace falta Bien, por aquí, bien, por aquí Ahí, ahí, ahí otro ¡Joder, madre mía! Muy buenas a todos y 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 a todos. Estamos aquí de nuevo en Black Squad, esta vez en el mapa de Blast con la Vector, la Chris Vector Muchas conocéis más como Vector, otros más como Chris, depende del juego del que vengáis Si vienes de aquí de Black Squad, pues la gente como la Chris De Cristina, de Cristian Pues no, este es el reventador Vámonos De hecho, lo que me parece raro es que no se pongan accesorios en el juego, no sé, estoy acostumbrado a cambiar los accesorios a las armas Y aquí, pues veo que lo... Oye, he pondido otra mirilla, ¿verdad? O sea, a la Vector yo le veo que le... Se merece otra mirilla más a su altura No, 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 no me fastidies, tío Que me como justo la mina Nada, nada más Arrancar, tío, qué triste No, ok, ok, no No hay nadie por aquí, tío ¿Dónde están, tío? No me he encontrado a nadie Vaya, pues bocas Oh, no, no, calla, calla Ahí, 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 perfecto Madre mía, pues sí, se nos va a encontrar de esta manera De esta manera que cogen, se lo comen Ahí, tres, dos, uno Asoma, tres, dos Tío, asoma Asoma, asoma Joder Para eso mejor no te asomes, tío Venga, vamos Doce, trece Doce, catorce Vaya, eso no me gusta Eso no me gusta Coge un Kiko Coge otro Vaya, vaya, vaya Esa pistólica Esa pistólica La básica Que es la caña Como ella sola No, uff Madre mía Por delante Por detrás No te deja respirar A ver, tío Que tienes aquí Carrecelosa, eh O sea Cuño Vale, no digo nada No digo nada Joder, con el pavo Como para decirle nada Está muerto Eso, muerto Ya lo tocaba A ver si me he encontrado ¿En serio, tío? Vaya, flipalo O sea, este le gusta Los snipes Está claro Está claro Pero bueno No, que aquí ya no hay nadie Vale, tía, tía, tía No, no, no es fácil A ver, tío A ver ¿En serio Estás de coña Más con el Dragunov? Disculpa Con el Dragunov Pero que mierda Pasa aquí, tío O sea No, no No es normal, tío Eso es que se ha cambiado Un poco del Del rico Ahí Toma Comer eso Coge eso Coge eso Y saltamos para dentro Y saltamos para dentro Descarga Compañero Hace falta Bien, por aquí Bien, por aquí Bien, por aquí Ahí, ahí Ahí otro ¡Joder! Madre mía Se desató la fiera Mapu Venga, venga No Venga, la fiera Puebe para Para la jaula Madre mía Venga Coge esto ¿En serio? ¿En serio? De hecho Que también me da Un poco así Es una joder, tío Si has tirado la granada No me jodas Sabes que huele La puñetera granada No dejes ahí Bloqueado el lanzamiento Es un poco falso Tío Si lanzas algo No cae Entre todos los momentos Que el que lanza Mueve La física básica Conchas Vamos a ver Vamos a ver No bien por el pasillo Parece raro Que no vengan por el pasillo ¿Este? ¿Cuño? ¿Y ese? Coge eso, hombre Uh Métete dentro Métete dentro En el cuarto ¿Qué pasa, compañero? Mira, mira Nice hack, Alvin Oh my god Oh my god Con love Con love Madre mía Eso, eso Pásate a verlo Compañero Nice hack Los cojones Que unos hechitos Que se vaya A la mierda De ese cariño Y sin él Madre mía Ay papu A ver Me están esperando ahí arriba Lo sé, lo sé, lo sé Que no me dejan Ni respirar Dios para allá Venga, venga Ahí para abajo Venga Me cargo un mojito Tío Ostras Eso no está multado Matar a un pobre mojito Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Parece raro No, no me dispares No me dispares Tío Los soberanían son De hacerme bajas Con tu equipo Pam Tío Si con somo No soy una mierda Que me estoy juntando Nada Vete para allá No vamos No vamos No vamos No vamos Ya se hay más humo Tío Venga tío Por ahí Por ahí Lo bueno es que Si hacen esto Se quedan a esta altura No deja más fácil Nosotros para hacer Joder, joder Muy fácil Pero no salía A ver Venga ahí No, corre, corre, corre Uh No, no, no Oh Bien Salió Salió un truquito Si le salta Desde el salto Se lo coge Venga Follow, follow, follow Pam Coge la granada Venga Joder Se dan rancioso Desagradecíos No se coge la granada O sea, regalas Ahí Venga ahí Ahí, ahí, ahí Madre mía Me bajó, me bajó Ahí pam, pam Humito, humito En tu casa Humito, en tu casa En tu casa En tu casa No Uf Ahí me la jugó Ahí me la jugó Vamos en plan ¿Qué haces, animal? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga, tira Tira, tira Tira, tira 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 Granada para el fondo Granada para el fondo Entretelo Entretelo Y no se la come No se la come No se la come La pasada No, no, no La madre Tenía otro detrás Tenía otro tío detrás Creo que es esto, animal Bueno, a menos It's something KD positivo It's something Bueno Está bien Vamos Significa que estamos Aportando algo Al equipo Venga, eso para allá Venga, corre 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 Me cae el compañero No, no, no No me ha dado más de 100 Vamos Y está dándome contra Contra la torre Me cago en la leche Van a cachis Venga No, no Está aquí A mi derecha Está aquí A mi derecha A mi derecha Ayuno No, no Madre mía Y dando golpes Al aire Con el cuchillo Qué lógico Tiene Qué lógica Ahí Aplastante Papu Voy a echar a recargar Voy a echar a recargar Que te van a dar Para el pelo Si no Venga, venga, venga Ahí uno Y otro Uff Venga, venga Que el equipo remonta 41, 44 141 145 Venga Tía, sopa allá Tía, sopa allá 43 a 47 43 a 47 Venga A 6 puntitos de vida De nada 6 puntitos de nada 6 puntitos de nada 6 puntitos de nada Así A un puntito El último Se la lleva El otro equipo Me cago en la leche Me cago en la leche ¿De qué ha ido? ¿De qué ha ido? Por un puntito Es que si salía Me la jugaba Está yo muy, muy, muy Tocado Es lo que hay A veces se pierde Esta vez se ha ido muy justa Me ha hecho gracia Cuando el otro tío El pavo ese Quiena Lee Vincent Me ha saltado de nice hacks O sea Ah, sí, gracias Vale No sé si no lo has visto Pero oye Gracias compañero Lo tomaré como un nadago Así que chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao